¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que tengan un excelente jueves y vamos a hablar algunos minutos sobre el tema de Brian Rodríguez, que muchas, que muchos se preguntan sobre su futuro, qué pasará, sabemos que el mercado sigue abierto y de hecho apenas está empezando allá en Europa, en la mayor parte del mundo, aunque sabemos que la Liga Mexicana, por supuesto, siempre se adelanta, ¿no? En este sentido, tendremos hasta finales de agosto, el 31, el 1 de septiembre, para que se cierre el mercado y por lo pronto pueden suceder muchísimas cosas. En el caso concreto de Brian Rodríguez, yo les había adelantado que América solamente piensa venderlo de manera definitiva, nada del 50%, como lo querían los brasileños del Corinthians o como también Vasco da Gama, que quería un préstamo y después opción a compra. Noamérica quiere venderlo ya, el mínimo son siete millones de dólares. Por eso, en este momento, el técnico Andrés Yardinei, la directiva, dijo, Brian se queda porque no ha llegado una oferta convincente que pueda, pues, hacerle brillar los ojos a la alta plana azul crema, ¿no? Yo les puedo decir que no le van a cerrar la puerta. Está claro que si llega una oferta importante de Europa, recuerden que cuando fue lo de la Atalanta que quisieron llevárselo, pero ya no depositaron a tiempo, medio engañaron en el asunto al querer dar menos ya en la parte final, puede suceder una nueva oferta europea, ¿no? Entonces, América no se la cierra. El jugador, por lo pronto, va a ser utilizado por el técnico Andrés Yardinei y Brian estará llegando en las próximas horas a la Ciudad de México, Algo contrario de Sebastián Cáceres, a quien se le dio más vacaciones y que piensan que se sume, más allá del interés que también en ofertas que hay por él, yo les puedo decir de España, de Inglaterra, ya hay algunas ofertas, pero que todavía no llegan tanto al precio. América quiere más, yo les dije mínimo 12 millones porque fue un poquito más protagonista en la Copa América que Brian Rodríguez, ¿no? Entonces, él en primera instancia está considerado para que reporte ahí en Estados Unidos cuando el equipo pues tenga ya los partidos previos a la Leeds Cup y Brian Rodríguez antes, ¿no? Bueno, como les digo, él también enfrenta, no hay que esconderlo, un proceso legal, una denuncia que tiene, que todo mundo sabemos, alguna pues mujer lo está acusando y sin detallar tanto el tema, pero él tiene que presentarse a una audiencia, ¿no? En estas próximas horas y esperemos que él y su abogado sepan llevar de buena manera el tema. Yo lo que sé, con gente muy cercana y consultándolo en su alrededor, fuentes internas, aseguran que es inocente. Él mismo insiste en esta inocencia que lo están acusando de manera falsa, que él nunca hizo nada ni sus compañeros, pero esto se tiene que resolver, por supuesto, ya en una cuestión de un juicio, una audiencia. Todos pues siempre tratan de defenderse bajo sus principios, sus preceptos, sus propios testimonios, entonces esperemos que todo salga bien para Brian Rodríguez, ¿no? Y que efectivamente, como él insiste en su inocencia, que esto prevalezca ante la ley, ¿no? Para que no tenga ningún problema legal y mucho menos pues una detención que pues le pudiera causar mucho conflicto en su carrera deportiva. Ahorita que él no pierde el sueño de ir a Europa, su representante se sigue moviendo. Como les digo, el mercado europeo apenas está empezando, también en la mayor parte del mundo y en el mexicano también sigue abierto, ¿no? Como el América, puede salir todavía Fidalgo, puede salir Cáceres, puede salir Brian. Entonces, no se ha acabado para nada este proceso de altas y bajas dentro del equipo y siempre hay que estar atentos a una buena propuesta, una buena visoría y que algo que te convenga. Entonces, en el América estarán muy pendientes a eso. Yo les había platicado que Jardiné, pues uno de sus deseos es Paulinho, pero pues está muy caro para la directiva, ¿no? Es lamentable, de repente desafortunado que al técnico no le cumplan sus deseos, ¿no? Hasta el momento a André Jardiné no le han cumplido nada. Ningún jugador, todos han sido manejados por los directivos y André Jardiné se ha tenido que acoplar, ¿no? Lo único que le han cumplido, sí, es cuando pidió a Víctor Gómez, su auxiliar, pues se lo trajeron, ¿no? Que él estaba ahí en Brasil trabajando de manera muy exitosa en Fuerzas Básicas y se lo trajeron y esto es lo único que ha recibido Jardiné, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendiente de estas últimas horas, que le vaya bien a Brian Rodríguez en la audiencia que tiene y que todo prevalezca para que se sume al trabajo del conjunto americanista, pues iniciando la semana, ¿no? Que ya estarán de regreso en la Ciudad de México antes de viajar nuevamente a Estados Unidos para enfrentar al Chelsea y al Aston Villa antes de la Leeds Cup, porque recuerden que ellos arrancan en 16º de final. Nosotros seguiremos informando, yo ya les dije a grandes rasgos cómo está lo de Brian Rodríguez y hay que desearle suerte y que, como él dice, es inocente, vamos a pensar que así sea. Yo soy Jonathan Peña, suscríbanse como siempre, los invito con mucho gusto, que tengan buen resto del día.